...material de nuestra compañera de Azul Media, Silvina Cabrera, que estuvo en Treleu, un municipio de Adrián Maderna, porque allí asumió hoy el ex ministro coordinador de Mario Das Neves, ex agro-ministro del gobierno de Cristina Fernández, asumió hoy como secretario coordinador en la municipalidad, y allí estuvo Carlos Linares, nuestro ex intendente. Presten atención a las declaraciones que le saca Silvina en lo que hace puntualmente a la deuda de la provincia. El PJ es un partido, yo siempre digo, nos tocó el rol de oposición, pero hacemos una oposición constructiva, marcamos lo que no estamos de acuerdo, acompañamos a veces hasta en desacuerdo, me parece que lo que va a pasar, porque no le hablan de claro, a la gente no le hablamos, estamos empeñando el futuro, el futuro de la provincia, la reestructuración de la deuda es claramente seguir empeñando los recursos históricos para adelante de la provincia del Chubut. Me parece que el gobierno no le encuentra la salida, no volvemos a seguir mintiendo todos los días, siguen diciendo cosas que no van a suceder, nos seguimos endeudando, hay un gran negocio financiero atrás de todo esto que está haciendo el gobierno, en la toma de letra, eso hay que mirarlo muy bien, hay un gran negocio financiero atrás de todo eso. Dice que algunos se están enriqueciendo. Totalmente, claramente, síganle la ruta, a dónde van las letras, y quién las organiza, y quién las cobre, y quién las toma, y se van a dar cuenta que atrás de eso hay un negocio financiero importante. Bueno, ahí estaba Carlos Linares, y sobre el funcionario anfitrión, di todos los cargos y no los nombré, Norberto Jaguar, supongo que la mayoría habrá entendido a quién se refería. No sé qué te parece, Facu, las declaraciones de Linares, no sabemos si se refiere a la negociación en la que en algún momento trabajó OPS Investment, o que podía renegociar la J.P. Morgan, o concretamente a qué, sería interesante que si él tiene más datos, los aporte, porque a lo que apuntó, concretamente, dijo gran negocio financiero, y que rastriemos la ruta, de quién negocia y quién compra. Sí, primero que nada, te saludo, Sil, buenas noches para vos, y creo que de las declaraciones de Linares, que si bien es un fragmento corto, porque dura poco más de un minuto, podemos hacer dos análisis. Primero, una autocrítica para el propio Partido Justicialista, porque habla de la reestructuración de la deuda, de esta iniciativa que está llevando a cabo el Gobierno Provincial, recordando que el bloque de Frente de Todos en la legislatura aprobó el proyecto de reestructuración de la deuda del Gobierno Provincial. Eso en primer lugar. Y segundo, habría que ver a qué se refiere el ex Intendente Comoro Rea y a Carlos Linares, para ver si estamos hablando de la posibilidad de algún tipo de ilícito, o qué, porque él habla de que hay gente que se está enriqueciendo a través de la colocación de letras, a través de distintos mecanismos que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo. No tenemos muchos más datos que eso, porque es una declaración que ha realizado el propio Linares, y lo único que podemos analizar es eso. No se sabe en referencia a qué, ni qué colocación de letras, ni en qué momento, pero sí lo que afirma, por lo menos, levanta sospecha de las últimas maniobras del Poder Ejecutivo, por lo menos desde la perspectiva del ex Intendente Comoro. Sí, da a entender que sabe algo más él también, porque señala claramente qué camino mirar. Exactamente, exactamente, habría que ver... Pasa que hábil declarante, lo dice de una manera que si fuera citado de oficio por un fiscal, diga, a ver, Linares, venga, díganos qué sabe, puede decir, no, no, yo se lo sugerí. Exactamente, por eso, hay que ver si es una opinión de él fundada en cuestiones de perspectiva política o lo que sea, o si realmente tiene alguna información específica con la que pueda respaldar esta declaración y con la que se pueda ahondar aún más de esta postura que ha grimido hoy. Bien, sería el primero en la provincia de Chubut en tener información financiera, ¿no? Porque es el secreto mejor guardado hoy en día como están las cuentas públicas de nuestra provincia. Ni los diputados acceden a esa información. Sí, no sé si es una cuestión de acceso, pero por lo menos es la primera vez yo que escucho a algún actor político de la provincia hablar al respecto. Quizás la información se maneja, pero él la ha clarificado hoy en una entrevista con nuestra colega Silvina Cabrera que en ese sentido Silvina es bastante persuasiva y insistió y bueno, logró sacarle esa información que luego él ratifica que claramente hay algunas cuestiones raras, por decirlo de alguna manera, que habla de un posible enriquecimiento de algunos actores. Gracias. Gracias.